Hemos tenido en estos días 72 mil 915 llamadas telefónicas. Esto implica la participación de 189 hospitales privados que ya han aplicado al programa. También hay otros que se van sumando y se van sumando y se tienen que certificar por el Consejo de Salubridad General. En este momento tenemos 139 hospitales privados ya aprobados, ya autorizados, que ya pueden trabajar por el Consejo de Salubridad General. Esto nos tiene el día de hoy con dos mil 942 camas totales de estos hospitales adheridos. Vamos a llegar a más de tres mil, que son las potenciales, a tres mil 175. Y en este momento llevamos 159 pacientes transferidos. Es el arranque y estamos seguros que esto va a tener un crecimiento importante, exponencial. Como lo hemos mencionado, en muchos de estos casos son acciones que se implementan con un gran esfuerzo de todas las instituciones, de los hospitales privados, de Funsalud y en cuestión de días ya están dando resultados. En épocas regulares seguramente esto nos hubiera tomado meses, quizá años.